Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Toto Wolf anuncia su renovación con el equipo Mercedes-Benz y da las claves de este nuevo acuerdo y bueno, como sabemos el dirigente austriaco continuará al frente del equipo de las flechas plateadas por varios años eso a pesar de que el equipo Mercedes-Benz ya no está dominando la Fórmula 1 como costumbró hacerlo y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el equipo Mercedes-Benz de Fórmula 1 continuará contando con Toto Wolf a los mandos al menos hasta la temporada 1026 bueno, así lo confirmó recientemente el magnate y gestor austriaco que desde hace más de una década él apunta a lanza el proyecto de la marca Mercedes-Benz en la Fórmula 1 y bueno una década prodigiosa para las flechas plateadas en lo que los de la marca automotriz alemana gozaron de una etapa de dominio bastante gratificante que inevitablemente terminó desembocando en una caída de rendimiento menos agradable con la llegada de los nuevos coches de efecto suelo y bueno ahora a pesar del traumático cambio de rol que tuvieron que hacer frente Toto Wolf y compañía el jefe del equipo de la estrella desveló, o sea, desveló que se va a mantener el proyecto del equipo Mercedes-Benz de Fórmula 1 al menos hasta la temporada 2026 todo ello con la confianza y a la espera de volver a acertar con el nuevo reglamento así el gerente austriaco con un 33% de las acciones del equipo Mercedes-Benz conversó acerca del entendimiento entre las tres partes atañidas por este nuevo acuerdo que son Mercedes-Benz, Toto Wolf y la entidad de producto químico británica INEOS uno que es su auspiciador desde la temporada 2020 y bueno un acuerdo a tres bandos en el que todos coinciden acerca de la capacidad de Toto Wolf para mantener al equipo Mercedes-Benz en un alto nivel de competición en el que de todas maneras se mantuvo en el conjunto domicilado en Braclip es el receso en el rendimiento como así lo ilustra el subcampeonato cosechado en la reciente temporada 1023 y el que casi lo obtiene también en la temporada 1022 y bueno, creo que lo más importante entre nosotros tres es que confiamos el uno en el otro al final del día como accionista quiero el mejor retorno de la inversión y el mejor retorno de la inversión es ganar bueno, eso introduce el mismísimo Wolf añadiendo esto no voy a intentar aferrarme a una posición en la que creo que a alguien le va a ir mejor que a mí me aseguro de tener gente a mi alrededor que pueda decirme lo contrario al final los tres decidimos, hagámoslos de nuevo eso tiene el mismísimo magnate austriaco y tanto al autocontrol la ausencia abuso poder por su lado ante esta nueva extensión de su contrato y bueno, soy coaccionista, estoy en la junta directiva estas son cosas que no cambiarán cualquier rol ejecutivo o no ejecutivo que tenga pero me siento bien, eso prosigue el mismísimo Wolf acerca de su confianza en sí mismo siendo el único jefe de equipo junto con Christian Horner que ostenta su cargo desde hace al menos una década en medio de una Fórmula 1 cada vez más convulsa para los team principal y bueno, el riesgo para mí siempre es más aburrimiento que agotamiento y es por eso que acepto los desafíos que tenemos hoy aunque a veces parezca muy difícil de manejar eso establecía para concluir el máximo responsable del conjunto domiciliado en Brackley y accionista del equipo Mercedes-Benz preparando para afrontar nuevos retos entre ellos un nuevo cambio de reglamento que está previsto de cara a la temporada 1026 y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y ya está y ya está